Observe lo que pasó en La Libertad, un bus interprovincial invadió el carril contrario en la Panamericana Norte, esto ocurrió en el distrito de Paiján. Miren ustedes, el chofer del bus comete esta imprudencia adelantando al camión, a este trailer, y pasa muy cerca del automóvil que estaba grabando, ¿no? Todo este hecho. Incluso prendió sus luces, ¿no?, para tratar de advertir su trayectoria. El video fue grabado por el copiloto del auto particular que por poco y termina siendo impactado por este bus. Tremenda imprudencia que pudo ocasionar un choque frontal fatal.